muy bien las olas porque pasó un yate vamos con las chicas que andan en Cancún las chicas las chicas del coro aquí vienen las chicas como se divierten en Cancún las chicas saluden, saluden mira las chicas donde andan las chiquitinas a ver que aprendieron ya aquí en Cancún mira Sarayu anda en lo hondo Sarayu no anda con cosas mira la yegi mira hasta donde se mete esta niña ya ve con mamá córrele ya está hondo ahí bebé mira nomás lo aventada que es Sarayu lo que hago cuando se me mete aquí a ver que hace cuando se me mete en el agua así meto agua en el agua mira ahí anda buceando ya anda buceando ya Sarayu ya vete a lo bajito tú mira nomás la family Sarayu Sarayu para acá ya está hondo ya váyase para allá mira nomás vámonos para acá porque Sarayu nos sigue venganse pues para todos venganse venganse ay esta niña ando muy buceadora ay si ah eres Sarayu la buceadora vente para acá bebé mira sígueme bueno que le pasa Sarayu mira la buza la buza ven acá con mamá la buza caperuza ya salió el sol saluden saluden miren Sarayu mira que bonito que bonito lo bonito saluden ya se metió al sol está bien sirve que no nos quemamos tanto ok chicas van a querer regresar a Cancún o ya no mañana desde mañana mañana hay palomas mañana ok ya fuimos a playa gaviota y Sarayu y ellas se divirtieron como enanas ahí les vamos a poner todos los videos chicos miren en este hotel nos quedamos en este hotel nos quedamos en este hotel nos quedamos ahí esta es el oasis palm gran oasis gran oasis de SEMS Sarayu me pones nervioso váyase para allá váyase allá vámonos vámonos no 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 a lo bajito este es un video de pura agua este es el video de pura agua miren nada nada de olas bueno bueno pasan los barcos todo está es una piscina supernatural para los niños para los niños se los recomendamos aquí el oasis palm en Cancún el gran oasis palm ok miren allá hay más hoteles por allá a ver toda la vista a ver toda la vista está frío acá afuera que no está frío muy bien a ver Sarayu otra buceada ya váyanse para allá porque está bueno no está tan hondo pues pero salió el sol vámonos salió el sol en Cancún miren el agua que calmadita aquí no ha llegado el sargazo muy poquito el viaje en Forum si ya llegó ayer verdad llegó si el sargazo es una chiquita miren y ponerse los botes y ahora miren 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 ay hijo de una bucilla una bucilla caperucilla y le da palo hondo la chamaquita y allí era por en el que había más olas también sí le vamos a poner unas fotos de cómo andaba mira el changazo el changazo llegaron olitas de los yates que pasan miren miren la la sarayuz y la yeye se andan divirtiendo como enanas pues así dicen se divierte como enanos quien sabe miren yo no más repito yo le recomiendo mucho 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 esta es flotador es una maquita flotadora mira ahí te voy porque estás bien a gusto así cuidando a las niñas si no te cansas si estás así o te acuestas muy bien chido ah y no te empadas ni te cansas a gusto a gusto miren nomás donde anda la chuchuleca a ver a ver estas chamaquitas que traen mira nomás vamos a abrir la toma no me agarras a la espalda no me agarras a la espalda una, dos, tres, dos una, dos, tres, dos se divierten chicas mira, mira, mira una, ahora si ya una, dos, tres no, no la sumas tu porque ella no sabe no la sumas tu muy bien, muy bien miren que quietud Tranquilidad A gusto, papá Muy bien Las olas, porque pasó un yate La verdad está bien chido Son las mejores playas del mundo Si, ya nos queremos venir a vivir acá A ver Vamos a A ver que, como le hacemos Aunque sea Pues ya Vemos los videos ahí Ya nos alucinamos Cada que Quieramos meternos Acordarnos de Cancún y ir a Cancún Ya vemos los videos Hombre Pronto venimos otra vez Muy bien Órale pues chicos Aquí andamos en Cancún Andamos en Cancún Y nos vemos muy pronto En otra aventura más Bye 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 Bye